22 de septiembre, miércoles, Julián Quincenzo, hoy cumple 28 años, de Colombia con amor. Vamos, Evi, vamos, vámonos ya. Estamos en Galveston, todos cantamos ahora solo a voz. ¡Qué linda está la mañana en que venimos a saludarte! ¡Órale, felicidades! ¡Qué hermosa casa! Estamos listos, estamos listos, vámonos pues. La nave de los cuentos, Evi, acomoda a tus tíos y a tus papis de la nave de los cuentos. Abuelita, ¿estás lista? Vámonos ya. Julián tiene un sueño, de conocer Grecia. Vamos a Grecia, ahorita, ¿y dónde está Grecia? Grecia está en el mar Mediterráneo, al sur de Italia. Vamos llegando a Grecia. Pero con esta nave podemos viajar en el tiempo y vamos a conocer Grecia en el año de mil, en el año de 342. ¿Y por qué en el año de 342? Antes de, antes de Cristo. Porque vamos a conocer al filósofo más grande de la historia. ¿Alguno sabe quién es? A ver, Julián, Sebi, Rocío, Gaby. ¿Alguien sabe quién es? Vamos a conocer a Sócrates. Miren, este es Sócrates. Órale. Este señor es Sócrates. Él solo sabe que no sabe nada. Mucho gusto, querido Sócrates. Hemos oído tantas cosas de usted. Por tantos años. ¿Nos puede enseñar la escuela liberal de su pensamiento? ¿Qué bonito se ve desde aquí la ciudad? Mira la ciudad. Órale, esa es la Acrópolis. Qué bonita está el Partenón y todas las villas. Órale. ¿Cuántos estudiantes tiene usted? Son como unos cuarenta. Vamos a visitar el Partenón. Este de aquí es el Partenón. Qué bonito está el Partenón. A ver, vamos a buscar el Partenón. Mira el Partenón. Abuelito, vamos a ver el musoleo de Zeus y Afrovitra. Mira, este es el camino a Maratón. De aquí de Atenas a Maratón hay 42 kilómetros punto 2. Maratón es una ciudad. Juliáncito, ¿tú sabías que en Atenas fueron los primeros Juegos Olímpicos? Pero estaba cerca del monte, porque estaban cerca del monte del olímpico. Donde los pueblos se representaban para competir y ganar. Y los ganadores se hacían héroes y se les premiaba con una rama de olímpico y una vida placentera hasta los siguientes Juegos Olímpicos. Como héroes de la pastilla. Las competiciones eran lanzamientos de martillo, de jabalinas, carreras de velocidad, luchas. Y la carrera de celular era de maratón. Era una carrera desde Atenas hasta Maratón, hasta la ciudad de Maratón. Y son 42 kilómetros. Estamos llegando al templo de Zeus. Mira el templo de Zeus. Este Zeus, órale Zeus, qué buen, qué grandote estás. Mira nomás, qué enorme y grandote estás. Qué impresionante se ve. Abuelito, ¿y por qué la gente anda en túnicas? Órale, pues es que anda en túnicas porque estamos en otra época. Mira abuelito, qué curioso. No hay carros ni contaminación. Tampoco electricidad e internet. Pero qué bonita ciudad. Órale, qué bonita está la ciudad. Mira la ciudad, cómo está. Este es el camino a Maratón. Y esta es la ciudad. Qué bonita está la Acrópolis. Órale. Bueno, Juliáncito, que tengas. ¿Qué tal tu visita a Atenas? ¿Te gustó? Está hermosa, ¿verdad? Muchísimas felicidades y que cumplas muchísimos, muchísimos años más. Te queremos mucho. Vale. Gracias. Gracias.